Bienvenidos de vuelta a Oh My Geek. Ahora viene la sección más querida por mí. A mí me gusta. Forever alone. Me gusta hablar de los emprendedores acá en Chile, las personas que están haciendo cosas entretenidas, servicios, cosas en la web. Vamos a hablar hoy día de mpheats.cl, un servicio que permite hacer un estilo de streaming de música a través de internet gratuito, ilegal. Ellos hablaban de que un 95% de la música que se escucha es ilegal actualmente y Chile, bueno, que tire la primera piedra, el que no sea pirata acá, hay mucha perretería acá en Chile. Y estamos muy mal rankeados también aquí en el mundial. Estamos muy mal rankeados. Un segundo de ser país más pirata. Y estos chicos decidieron hacer algo al respecto, ofrecieron un servicio de música, de streaming de música, y también de lo que ellos llaman rayos sociales. Básicamente es un servicio parecido a lo que ofrece tal vez Groove Shark, que se puede escuchar música en línea. O Spotify. Claro, pero tienen algo adicional que es entretenido a un nuevo modelo de negocio, que es que tú haces tu radio social y puedes ganar puntos haciendo tu radio social porque tienen publicidad y vas ganando puntos y eso te va a permitir descargar música gratuita a través del sitio. O sea, tiene un complemento un poco lúdico. Claro, claro. Entonces ahí está como el valor agregado de este servicio que dista de lo que es Groove Shark y otro servicio parecido. Y es chileno y ya está andando. Son tres personas que están haciendo este proyecto. Lleva un par de meses, de hecho. Sí, y bueno, es súper interesante. Lo invitamos a ver en la nota, lo comentamos a la vuelta y seguimos con Oh My Cake. Bueno, básicamente lo que nosotros buscamos es abrir un espacio donde podamos generar contenido de una forma entretenida y responsable que ayude a la gente a consumir estos contenidos sin que tener que recurrir a la piratería. Bien, en eso estábamos cuando se nos ocurrió que lo más viable y lo más interesante que podíamos hacer por un tema de qué es lo más pirateado hoy día es la música. Pensamos en desarrollar una radio social que permita a los usuarios escuchar, compartir y descargar canciones y que todo esto fuera gratuito. Entonces lo que hemos implementado es que un usuario pueda abrir una cuenta e inscribirse con algunos datos súper básicos y tenga acceso a un panel de control para comenzar a armar su playlist de música ideal. Y como en una radio tradicional, también le pedimos que agregue comerciales los que él quiera, de las marcas que a él le gusten. Y estas dos cosas unidas hacen que tú tengas una radio list, como le llamamos nosotros que te sirve para escuchar música mientras tú trabajas, mientras tú estudias puedas compartir estos gustos con tu amigo y obviamente va sumando ahí audiencia en esta radio que después nosotros la convertimos en crédito para descargar canciones. Básicamente lo que pensamos es que se financie íntegramente por publicidad la publicidad que nosotros le pedimos a los usuarios que manejen y jueguen con ella es la que a nosotros nos genera nuestro ingreso y es la que permite también que los usuarios puedan descargar finalmente las canciones. Entonces siempre hablamos de que generamos con las marcas un lazo psicológicamente bien interesante donde tú pones una marca en tu radio, te sirve para descargar canciones por tanto genera un vínculo bien amistoso. Creemos que todos los modelos que en alguna medida piensan meterse en el bolsillo de las personas no van a tener éxito en internet porque hoy día hay oferta que es demasiado buena a costo cero o sea hoy día tú entras a Ares Galaxy y tiene una discoteca de millones y millones de canciones para descargar y ahí está nuestro foco, nosotros queremos ser una dura competencia de Ares Galaxy no de Dropchart, ni de Spotify, ni de nadie más que de los sitios ilegales para descargar música. Invitar a la gente que se inscriben en MPHit, que comiencen a disfrutar la música y los beneficios van a llegar muy pronto. Exacto. Es gratis, lo principal. Es gratis, sí. Y es ultra gratis.